Arrancamos una nueva nota para FM Rock and Pop En este caso estoy muy contenta de tener del otro lado a la Mala Rodríguez ¿Cómo estás Mala? ¡Qué pelazo! ¡Por Dios! Sí, me lo he cortado Y bueno, ¿qué pasó? Me lo he cortado porque el año pasado hice muchas locuras Y dije, me voy a cortar pero un poquito Que no queden pruebas ¿Cómo andás? Pues muy bien, estoy disfrutando de un proceso creativo Haciendo música Y estoy también disfrutando mucho de mi familia De mis amigas Yo creo que, no sé Todas estas cosas que están sucediendo hoy día en el mundo A personas como yo Que soy súper altamente sensible Nos ponen mucho las pilas Valoro mucho todo Y es como que estoy bien enérgica Y, no sé, agradecida Vos sabés que es increíble O por lo menos a mí me sucede Que me parece increíble Las cosas creativas que han surgido En medio de la pandemia Porque me parece que como vos bien decís A los artistas que son personas tan sensibles Y como que todo está tan a flor de piel Les despertó un nivel de creatividad De hacer cosas nuevas De juntarse con nuevos artistas De tal vez hacer cosas diferentes De las que venían haciendo Y me parece que en tu caso No por diferente o no diferente Sino que también Como toda una cuestión renovada De cómo van a ser tus shows De las nuevas canciones De la canción que hiciste con Tomatito Como que hay ahí toda una cosa Una pulsión nueva Sí, claro Es como Bueno, cuando algo te sacude Te sacude entero Te sacude todo Y te hace vibrar En mil direcciones ¿No? Está genial Totalmente ¿Cómo estás viviendo La situación de emprender una gira En medio de contexto? O sea, vas a estar en Buenos Aires El 29 de marzo Y por eso estamos hablando Pero ¿Cómo se lleva una gira En este nuevo contexto? Pues Yo lo siento como Una cosa De lujo total Yo lo siento como Una experiencia Absolutamente lujosa Claro Porque De No salir de casa A Hacer cosas Puntuales Con unas restricciones Impresionantes A de repente Decir Ah bueno Puedo meterme en la piscina No pasa nada Está todo bien No sé Se vive Yo lo estoy viviendo Como Pues como un regalo De la vida Tremendo Y el hecho Pues de coger El avión Estoy muy contenta Me siento como si Volviese todo a empezar ¿Sabes? Una energía Igual Igual a esa Es como Mi primera gira Me siento igual Claro Tal cual Es como Ay Me voy a coger Una ropa preciosa Quiero cantar Estas canciones Quiero ver Qué tal El público Cómo recibe Esta Lo estoy haciendo Como una cosa Como bien Como con las manos ¿Sabes? ¿Cómo es? Muy artesanal Sí Muy muy Me siento como Todo como Muy cuidado Muy ¿Sabes? Es como cuando ya Vas con el Piloto automático Es todo lo contrario Es como Cada detalle Vamos a disfrutar Yo lo que quiero Es realmente Plantarme ante el público Y cantar mis canciones Y cantárselas a ellos Y disfrutármelo Y que Solo eso Baste ¿Entiendes? No Sin artificios Empezaste Muy 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 joven Tenía solo Veinte años Te abriste camino En un espacio Que era muy masculino Muy dedicado A los varones Te diste el lujo No sé si sería la palabra Pero pudiste Pudiste hacer Dupla Con artistas De todo tipo Ganaste un montón De premios Y siento como que Ahora pegaste la vuelta Sí Vos ves a esa mala Cuando empezaste Y cuando pasaron Todas esas cosas Y te ves ahora ¿Qué cambió? Bueno pues No sé Yo creo que Ahora estoy mucho más segura De mí misma Imagínate Porque cuando yo empecé 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 Tenía dieciséis ¿No? Y yo Cantaba Y Pero era todo como Como una especie de Armadura ¿No? Claro Pero ahora no Ahora somos Ahora no hay armadura Ninguna Yo me acuerdo Yo me acuerdo que Cuando yo empezaba Era todo como Ay yo Porque yo Y voy para adelante ¿No? Como que tú Tú misma Tú te Tienes que hacer Tu cargo De que De que tienes que Creértelo Y tienes que ir para adelante Pero que va Ahora es como Como que siento que Wow Realmente tengo cicatrices Que son de verdad Realmente me han pasado Cosas He sufrido He tenido Muchas Muchas Situaciones Complicadas Y realmente Esto ya no es como Que se rompe ¿No? Yo me siento Fuerte como un roble De verdad Y Y es muy bonito Porque Creo que a día de hoy Todavía Falta El poder Femenino En ese aspecto ¿No? En ese ámbito En el de la música Mujeres que dicen Tengo poder Tengo el poder De decir Y de No callar Y Todavía Estamos Necesitando eso Y es increíble Y ahora yo veo Que hay tantas mujeres Que 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 a mí me emociona Me emociona tanto Me gusta tanto ver que El otro día Hace poquito Que fueron unos premios Muy importantes Y Y cogió el premio Karol G Y estaban todas ellas allí Era como Guau La que se ha liado ¿No? Qué bonito Porque antes apenas Había mujeres Era Era muy raro Quizás en el destape En España Empezaban a ver Un poco de figuras Así Mujeres Que parecía Que tuvieran Algún tipo De Empoderamiento Pero ¿Tú me entiendes? Totalmente Ha sido como Todo Cogido con Pincitas ¿No? Y Y a día de hoy Siento que también Es un poco Con pincitas Cada vez más fuertes ¿No? Pero Es precioso Que cada vez Crezcan más Y estén En más ámbitos Siendo una mujer En la música Como soy yo Siento que Es emocionante Main Sea un tipo Es como Bueno Algo realmente Está pasando Sí Está pasando Que las mujeres Están escuchando Está pasando Que las mujeres Están gastando Dinero Entonces Si nosotras No ganamos Dinero No podemos No podemos Gastarlo Es tan sencillo Como eso Cuando yo Tengo dinero Pues yo elijo Ver la película Donde yo Soy protagonista Porque Siempre Nos ha tocado Ver películas Donde Nosotras No somos Las protagonistas Y Lo viene a ser Un príncipe Sí Lo que quieran Lo que quieran Lo que gusten ¿No? Pero en el momento En que la mujer Empieza a trabajar Y en el momento En que la mujer Empieza a ganar Dinero Su dinero Ahí cambia La película Totalmente Entiendo Y supongo Que te pasará Lo mismo Que el camino Que falta Por recorrer Es larguísimo Pero que lo que Está sucediendo Habla de que Ese camino Ya no tiene pausa No Ya no tiene pausa Ya está Ya no tiene pausa Y lo intentan Creo que a lo mejor De vez en cuando Como que Algunos privilegiados Dicen No La mujer Tiene que estar En casa Y es como Esto es imposible Esto es imposible Sería hermoso Que yo pudiera Estar en casa Y que La familia Fuera de una manera Diferente En la que De verdad Fuéramos un equipo Pero Lastimosamente No es así Lo que sería bueno Es que Tuviéramos más facilidades A la hora de Ser madres ¿No? Tener esa facilidad Pero Yo Completamente Estoy de acuerdo Con muchas amigas Con las que Comparto la idea De que los hijos Son la única Trampa Para que una mujer No puede llegar A tener ese éxito ¿No? Y es triste Es re triste Sí Es súper triste Porque la mujer Es 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 tan Valiosa En la sociedad Y es triste Que no se le dé El valor Que no se le dé Ese valor Por eso mismo Creo que va a ser Una lucha Larga Que probablemente Nosotras no veamos Terminada Pero Te lo digo Teniendo hijas Jóvenes Y adolescentes Ven la vida Desde un lugar Completamente Diferente Al que lo vimos Nosotras Y eso Me da muchísima Esperanza Sí Lo tienen clarísimo Porque De otra manera Totalmente Totalmente Mala Hablando un poco De lo que se viene En Buenos Aires Cuéntanos Cómo va a hacer el show Qué vamos a poder ver Todo Vamos a hacer Un sound system Voy a ir con mi DJ Vamos a hacer canciones De De todos los álbumes Y lo que quiero es Una fiesta Una fiesta Cien por cien Genuina Quiero que la gente Suba al escenario Yo bajarme Al escenario Abajo Quiero que estemos Quiero que sea Una fiesta Memorable Quiero que Sentir Quiero sudar Quiero llorar Quiero reír Quiero que sea Algo inolvidable Y eso solo puede ser Si nos dejamos llevar Por la música Totalmente Mala Te esperamos La semana que viene Ya No falta nada El 29 de marzo Vas a estar acá Así que Ahí te iremos a ver Y muchas gracias Por tu tiempo Gracias a ti Un abrazo inmenso No FM Rock and Pop Punto com El 29 de marzo